Las grandes obras artísticas nunca viajan juntas en avión, pero no por falta de capacidad, es por motivos de seguridad. Además de ser cuidadosamente embaladas, hay que minimizar al máximo el riesgo de pérdida por robo o accidentes. Es el caso de los Tesoros de los Palacios Reales de España, una exposición en Ciudad de México que recibió cerca de 300 piezas del legado cultural español, desde los Reyes Católicos hasta los Borbones y que ahora se preparan para regresar a casa. Con todo el cuidado posible, Juan José Alonso, director del Archivo del Palacio Real, comprueba que las joyas estén en perfecto estado para su embalaje. Estamos chequeando todas las piezas para ver si están en algunas condiciones de conservación que cuando se desembalaron se realizó el montaje. Si hay daños, los gastos corren a cargo de los receptores de las obras, como también los asociados a la logística. Un proceso de embalaje, seguridad y envío bastante caro, aunque según Juan Manuel Corrales, coordinador de la muestra, los beneficios superan los gastos. Lo importante no es la cuantía, sino el permitir que las obras vengan con todas las medidas de seguridad, los estándares internacionales para salvaguardar todo el patrimonio que nos han prestado. Y es que, aunque cada pieza está asegurada, la pérdida de algunas de ellas sería irreparable. Pilar Benito, comisaria de la exposición. Cada envío va con todas las medidas de seguridad, es decir, escoltado por policía, y luego, una vez que ha terminado el vuelo, desde el aeropuerto de México hasta el Palacio Nacional. En pocos días, varios aviones cruzarán el océano con Goyas y Velázquez en sus bodegas, con armaduras de los austres y hasta con un cañón de una tonelada. Si viaja, esté atento. Quizás encuentre un tesoro real bajo sus pies.